La combinación de alcohol, exceso de velocidad e imprudencia le costó la vida a cuatro hombres que circulaban en un automóvil Nissan Zuru, modelo atrasado que se impactó contra un camión de carga en la carretera Chapala. El fatal accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo particular circulaba a exceso de velocidad, por lo que no alcanzó a frenar al percatarse de que un camión de carga con más de 20.000 kilos de arena se encontraba estacionado en el acortamiento de la carretera Chapala, a la altura del entronque Acajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Al respecto, uno de los uniformados mencionó Por lo que se alcanza a apreciar y a decir de unos mirones, iban circulando a exceso de velocidad, quisieron sacar lo que viene siendo por el acortamiento, arrebasar un vehículo pesado, no se percataron de que se encontraba estacionado otro vehículo pesado sobre el punto y se impactaron. Dentro del automotor quedaron los cuerpos prensados de los cuatro hombres, quienes fallecieron de manera instantánea. Al sitio también llegaron familiares de las personas que se accidentaron. Para Milenio Televisión, empieza el año.